En Tijuana se encuentra el primer museo donde se expone la colección de máscaras, juguetes, trajes, trofeos y cómics de los personajes más icónicos de la lucha libre mexicana, propiedad de Mauricio Limón Pino, fundador y director del recinto, quien desde los ocho años es aficionado a este espectáculo. El primer y único museo de lucha libre en todo México, una colección privada, 6.900 piezas, todas, una de las cosas que nos fascina de la lucha libre ya ahorita como museo, nos hemos dado cuenta de antes como fan, como que era un nivel y ahorita con el museo ya es otro, vemos que todo lo que existe, la lucha libre, todo es artesanal. Aunque el museo inició con la recopilación personal de Mauricio Limón Pino, a lo largo de su historia se ha nutrido de artículos comprados para la colección e incluso ha recibido donaciones hechas por luchadores profesionales. A pesar de que ya se abrió con cierta cantidad de piezas, el museo sigue adquiriendo, ya de hecho tenemos en bodega alrededor de 5.000 piezas ya, sí, desde que se abrió se han caído cosas increíbles, o sea, tenemos ahí capas, máscaras y todo y todo genuino de luchador. Ahora sí que el dueño de la colección se ha dado la tarea de buscar a ese luchador y de él viene la máscara, o sea, no del pariente del que cree que la compró, o sea, no, es genuino de luchador y creo que eso le da más valor a la colección. El Museo de la Lucha Libre Mexicana abrió sus puertas el 29 de abril del 2017. Desde entonces, el público puede acudir de viernes a domingo de las 10 a las 18 horas. En lo que va del 2018, ha registrado cerca de 9.000 visitantes. Con información de Rocio Guzmán e imágenes de Eric Gómez enviados, Notimex.